En estas peticiones de esta locura que hemos entrado, Junts, lo que pidió Puigdemont, ha pedido por un lado la amnistía, ya la tiene, el referéndum, ya lo tiene, lo de la deuda, lo tiene también. Ha pedido la autodeterminación o la declaración unilateral de independencia, eso es lo que le falta. Pero ahora pide más a más, porque la deuda, que eran 72.000 millones de euros, millones de euros que debe Cataluña al Estado Central, pues ahora hay que añadir muchísimo más dinero. Estamos hablando de que Junts pone precio a Sánchez al margen de la amnistía, dice más de 450.000 millones de euros. Exige la continuación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico y una suerte de sistema de pensiones propios directamente, amigos. O sea, sé, que nosotros tengamos un traidor en Moncloa, un tío que vende la dignidad de España y que la pisotea, no va a suponer, pues que tengamos que pagar más impuestos, que a su cartera le venga Puigdemont, se la saque y le quite más billetitos. Porque es que ya le ha quitado billetitos. Porque todos estos han sido condenados, como ha dicho muy bien don Francimont, por robar dinero público. Aparte de dar por un golpe de Estado. ¿Qué quiere decir robar dinero público? Porque a todos ustedes, este, el tocomocho, directamente les ha metido la mano en el bolsillo y les ha robado. Al igual que hace un ladrón cuando le saca una pistola. Pues igual, pero en este caso sin pistola. A ver si despertamos ya. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De derecho a votar? ¿De derecho a terminación? No, no, no. De derecho a robar. Que quieren ser impunes. Que quieren ser impunes a robar, a dar golpes de Estados, a matar por la espalda. Eso es lo que está pasando Sánchez con toda esta patulea. Con Jus, con los de Bildu y con todos los demás. Don Francimont, 450.000 millones de euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Pues no sé, yo creo que se le ha olvidado dos o tres eurillos. Que no sé, que se le ha olvidado al pobre. No sé el cálculo que habrá hecho. Pero es un absurdo. Como todo lo que viene de los políticos catalanes, es una vergüenza y es un absurdo decir ese número. Bueno, en la democracia en la que vivimos, a mí me gustaría explicarlo, cuando una provincia o una región española tiene más dinero que otras, la Constitución lo que hace es que a través del FLA, que es el mecanismo que regula todo esto, simplemente lo aporta al Estado para que el Estado, a la que tiene menos, pues la haga crecer y, en fin, aporte. Y quien más aporte es Madrid. Eso vamos a empezar por dejarlo bien claro. Bueno, ahora mismo, cuando hablas de 75.000 millones, dices, bueno, ¿cuánto usted ha aportado al FLA? ¿Cuánta deuda tiene? ¿Y cuánta inversión ha hecho España en Cataluña? Si sumamos todo eso, si lo cogemos así, Cataluña debe dinero a España, como tal. Lo que pasa es que a mí esos conceptos no me gustan, porque es que Cataluña es España. Entonces, Cataluña no debe dinero a España. Entonces, los políticos estos absurdos, que no saben sumar 3 más 3, es que es imposible, no saben. Entonces, cuando alguien no sabe, todo esto ya lo desmontó el propio Borrell. Lo de España nos roba, lo desmontó el propio Borrell. Vamos, se lo podemos volver a desmontar a los catalanes. Pero yo comprendo que esta gente ya está mayor, chochea un poco y se le olvidan las cosas. Y un día te dicen 450.000 millones y al día siguiente, ¿por qué no 500.000? ¿O por qué no 423.728? ¿Por qué no? Es el absurdo del independentismo catalán y de los ladrones estos. El hecho es que Cataluña está gobernada durante años con el famoso 3%, que no se nos olvide, que han tragado todos los políticos con eso porque lo sabían, y los que los pagamos, como tú bien has dicho antes, al final somos los ciudadanos, que somos los que vamos a tener que pagar toda la deuda y que pagar todo el desmadre que implica que esta gente esté gobernándonos. Y eso de verdad es una vergüenza, cuando realmente en España hacen falta muchas más cosas. Me gustaría que la gente supiera que, por ejemplo, en Barcelona, existe para la ciudad de Barcelona solo una uvipediátrica. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo esta panda de golfos que han manejado cientos y han robado cientos y cientos de millones, por ejemplo, estén así sanitariamente hablando? Es que no nos acordamos que hace un tiempo las farmacias no cobraban el dinero de las recetas y se quejaban. Es que en los colegios había déficit en las propias instalaciones. Es que eso es el proceso. Es que esos son los políticos catalanes. Y estamos hablando de mucho dinero que se les ha inyectado y han robado. No podemos tragar con esa gente. Yo creo que de verdad la gente tiene que ser conocedora de todas estas cifras y que luego juzguen ellos, pero es que es inviable. O sea, lo que dicen es absurdo per se. Per se.